Hola caras, ¿cómo están? Les habla AyoA07 y estoy haciendo este vídeo básicamente para explicarles la nueva interfaz de Fortnite ya que hay algunas cosas que acaban de agregar en la actualización del día de hoy. Ustedes seguramente lo vieron si ya entraron en Fortnite hoy o si no, pues lo están viendo ahora. Fíjense chicos, esto sería el lobby principal de Fortnite ahora mismo. Ok, por abajo podemos ver nuestro nivel, ha cambiado, también podemos ver la medalla de sobreviviente y a la izquierda ahora es que vemos esto del modo en el que estamos. También tenemos arriba a la izquierda las noticias, que esto es algo diferente ya que no se encontraba ahí. Y fíjense, todo está como que mucho más moderno, mucho más actualizado, aunque hay algunos detallitos que no me gustan mucho. Ok, para los que se preguntan, ¿cómo puedo ver la pestaña de los amigos, a quién agregar y tal? Pues no se preocupen que está justo aquí arriba a la derecha, fíjense, al lado de los pavos. Ahora sale este que sería tu skin y aquí te sale la lista de todos los amigos donde puedes invitar o ver las solicitudes y tal. Ahora chicos, Fornite en este lobby agregó como que, bueno, no agregó, como que juntó todo. Entonces ahora tenemos todos los mapas juntos directamente en el lobby, sin ir a modos de juego ni nada. Para eso simplemente en el lobby, presionamos hacia abajo y fíjense que ya nos sale lo primero, que sería los amigos que no hayan invitado o que nos hayan mandado solicitudes para unirnos, estarían aquí a la izquierda. Y luego por aquí tenemos el historial de mapas o modos que hemos jugado últimamente. Por ejemplo, yo acabo de jugar Batalla Campal, entonces me sale esto de primero y antes de eso me metí en esta isla, que es el mapa que subí en el canal para subir 50 niveles el día de hoy. Que si no lo has visto, pásate por ahí. También, qué sé yo, Ranked, aunque no recuerdo haber jugado nunca Ranked, pero bueno, aquí debería salir de tu historial de los últimos mapas que has entrado. Luego abajo te dan recomendaciones y están las típicas secciones que estaban antes, la parte de por Epic. Fíjense que ahora sale un puntito que nos indica cuántos amigos están en los mapas. Que eso antes salía, pero de una forma diferente. Aquí tenemos las típicas secciones y luego, gente, hay algo curioso y es que ya no podemos hacer lo típico de código de la isla, de ir a la parte de código de la isla para colocar el código, sino que ahora tenemos que buscar la isla por su código. ¿Cómo la buscamos? Pues fíjense que aquí arriba, en todas las pestañas, bueno, están las típicas pestañas de casillero, tienda, pase de batalla, misiones, que es donde van a estar ahora todas las misiones, pero tenemos una pestaña al lado de Juega, a la izquierda, que está esta lupita, ¿ok? Aquí podemos filtrar las islas. Por ejemplo, me interesa ahorita mismo buscar una isla que se trate de misterio, ¿ok? Entonces me van a recomendar aquí ciertas islas que cumplan con este filtro. O una isla que sea de minijuegos, pues aquí me dan varias islas. ¿Ok? Se supone que en un futuro, aquí arriba, a lo mejor podemos buscar, qué sé yo, si quiero una isla que se llame banana versus plátano, no sé, cualquier cosa, ¿ok? Entonces aquí deberíamos de poder buscarla, ¿ok? O una isla que se llame banana, que yo recuerdo el nombre o así, pues, bueno, deberíamos de buscarla. Pero de momento solo nos sirve para colocar el código como tal. Aquí arriba es que vamos a colocar el código de la isla en la que queramos entrar. Por ejemplo, aquí voy a pegar la isla que el mapa que les decía que subí el día de hoy, pueden verlo en el canal, cracks, y bueno, simplemente este video después pueden revisar el canal, que siempre subo mapas como este para subir muchos niveles. Y simplemente colocamos los números y le damos enter. Y aquí nos va a salir el resultado, ¿ok? Fíjense, ahí está. Presionamos el mapa y ya podríamos jugar en partida privada, lo que queramos, todo normal, ¿ok? Y ya luego sería darle en jugar. Entonces esos serían los cambios. Como les digo, en la parte casillero, tienda y esto todavía no ha habido cambios. Creo que en la tienda las van a cambiar, pero de momento no lo han hecho. Y si quieren ahora ver el mapa y tal, mejor en la parte de misiones podemos ir a la parte de colecciones, ¿ok? Y aquí nos va a salir en mapa, aumentos o personajes, aunque esto estaba más o menos igual. Algo que sí ha presentado algo de cambios sería en modo carrera, ¿ok? Que se ve como algo diferente. Pero bueno, eso es algo que realmente no es muy importante. Y bueno, gente, eso es todo. Espero que les haya gustado el video y que de esta forma se hayan enterado de todos los cambios y pues entiendan la nueva interfaz, que realmente está muy, muy fácil de entender, muy intuitiva. Solo le cambiaría algunas cositas y también, bueno, muchas de las cosas que a lo mejor a uno no le gusta ahorita es porque ya está acostumbrado a la anterior interfaz, pero déjenme su opinión en los comentarios. Recuerden, por último, que pueden ir a la tienda de objetos de Fortnite, que esto sí que no ha cambiado. Aquí en la parte de abajo le quiere que se apoye un creador. Bueno, este cuadrito redondeado y tal sí cambió. Pero bueno, aquí podemos colocar el código EIVAX y luego presionar el botón de aceptar. De esta forma ayudará mucho el canal, así que gracias a todos y nos vemos en la próxima.